1. ¿Qué debo analizar en la presiambra para potencializar el rendimiento de mi material genético? 1. Selecciona y conoce la historia de tu lote. 2. Investiga sobre la rotación de cultivos que ha tenido el lote. 3. Realiza un análisis de suelos. 4. Identifica las posibles malezas presentes en el lote. 5. Elige el sistema de preparación de suelo. 6. Elige el tipo de semilla de cal que mejor se adapte a tus condiciones. 7. Calibra la sembradora con tu semilla de cal. 8. Define la época de siembra en relación con la oferta ambiental. 9. ¿Por qué se debe realizar una rotación de cultivos? La rotación de cultivos apoya la sostenibilidad del cultivo de maíz y el medio ambiente. Puedes realizarla con cultivos como el algodón y la soya. 3. ¿Para qué sirve un análisis de suelo? El análisis de suelo sirve para obtener información sobre las propiedades de tu terreno en tres aspectos diferentes. 1. Propiedades físicas. Las plantas de maíz necesitan suelos profundos y es importante entender en qué tipo de suelo vas a sembrar. Por medio de una calicata, determina si el perfil del suelo tiene alguna limitación para el establecimiento del sistema radicular por el que la planta se va a alimentar. Es necesario identificar la estructura del suelo a través de una granulometría, que es la proporción de arcilla, limo y arena. 2. Propiedades químicas. Es importante realizar un estudio de las sustancias que presenta el suelo, como el pH, y entender qué tipo de minerales puede absorber la planta. Entre ellos está el calcio, magnesio, potasio y nitrógeno. 3. Propiedades microbiológicas. Para entender la actividad biológica del suelo y lograr la sanidad de la planta, analiza elementos como la diversidad, la biomasa del suelo, la actividad microbiana y la actividad enzimática. 4. ¿Cómo evaluar la calidad de las semillas? Debes tener en cuenta cuatro aspectos. 1. Fisiológico. Identifica la capacidad de germinar y establecer una planta en condiciones adversas. 2. Genético. Conoce la pureza de la semilla. 3. Fitosanitario. Determina la sanidad de la semilla en presencia de microorganismos o enfermedades en el cultivo. 4. Físico. Verifica que la semilla no tenga fisuras ni rupturas. Conoce el porcentaje de humedad, tamaño, forma y peso sean específicos. 5. ¿Qué debo observar en un análisis de germinación? 1. Raíz primaria. 2. Raíces albendicias. 3. Raíces laterales. 4. Mesocotilo. 5. Coleoptilo. 6. Hoja primaria. 6. Hoja primaria. 6. Hoja primaria. 6. Hoja primaria. 7. Hoja primaria. 7. Hoja primaria. 9. 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 Hoja primaria. Gracias.